... Este viernes se celebra en toda España el Día de las Librerías. Luz y Vida y La Poesía es un Cuento van a rendir homenaje a Mario Benedetti... ...con una experiencia poética en la que el espectador va a poder elegir el guión... ...cinco poemas y escucharlo en un entorno íntimo con un máximo de cuatro personas. Pretendemos dedicar este día a los clientes de las librerías... ...que han respondido después de nuestra apertura, después del confinamiento... ...de una manera yo creo que ejemplar, por decirlo de alguna manera... ...porque las librerías han estado llenas de clientes. Javier Botía, campeón mundial de mentalismo en 2018, presenta en Cultural Cordón... ...un espectáculo que combina efectos mágicos con guiones hilarantes... ...abarcando disciplinas como las predicciones, telepatía, telequinesia o videncia. Javier Botía presenta... ...el show de los fenómenos paranormales. ...tú eres normal, pues esto es para ti, paranormales. Las noches del Clunia nos acercan en Portaz, de la Trócola Circo... ...un show con acrobacias, malabares, música y trabajos con objetos. A través del juego, con lo visible e invisible... ...emergen imágenes e ideas originales... ...que sumergen al espectador en un viaje por los sentidos. El Teatro Apolo de Miranda de Ebro reabre sus puertas... ...para presentarnos a una joven pareja de arquitectos en crisis... ...que cruzará el país para unir las piezas de un relato... ...del que inevitablemente forman parte. En la geometría del trigo, pervive el enigma de entregarnos en el amor... ...para no morir, de trascender en algún sitio, en algún otro... ...o de algún modo, a pesar del fin de todo. En Medina de Pomar podemos visitar la tercera exposición... ...vienal de acuarela Villa de Enoja... ...formada por 56 obras de gran formato... ...en las que aparecen plasmados paisajes, escenas y objetos cotidianos. Sus autores acumulan más de 2.500 premios nacionales... ...y reconocimientos internacionales. El Foro de la Cultura pone el foco en el cambio climático... ...y el medio ambiente en su edición online... ...que se alargará hasta el domingo. Bajo el lema Desde el Refugio... ...más de 50 ponentes de Canadá, Estados Unidos, India o Noruega... ...intercambiarán ideas y reflexiones... ...interpretando el presente en el que vivimos... ...y el futuro que está por venir. Podremos escuchar, entre otros... ...al chef Andoni Aduriz... ...al alpinista Carlos Soria... ...a la cómica Sara Escudero... ...y a la divulgadora Odile Rodríguez de la Fuente. La compañía burgalesa La Puerta Mágica... ...y la barcelonesa El Cau del Unicón... ...nos contarán la historia de Tina... ...una niña traviesa que se cuela en un laboratorio para jugar... ...un día su abuelo la pilla en fraganti... ...pero lejos de enfalarse... ...se emociona al ver lo que la nieta ha logrado construir. El ciclo Magiando de la Biblioteca Pública... ...nos acerca a la magia de Zen... ...en un espectáculo que fusiona lo clásico... ...y lo contemporáneo... ...la danza, el misterio y la emoción. El Festival de Teatro de La Parrala... ...nos ofrece dos propuestas de dos compañías burgalesas... ...Jean Philippe Quecolas y Colectivo Inesperado... ...el ciclo se alargará hasta mediados de diciembre. En Cultural Caja de Burgos tenemos la oportunidad... ...de visualizar la película Un gato en la pared... ...que nos trasladará al Londres del Brexit... ...para presentarnos a una madre soltera... ...que intenta triunfar como arquitecta... ...y se niega a vivir de los subsidios. Por último queremos proponerles la muestra... ...Cinco horas con Mario... ...un recorrido por una de las obras más emblemáticas... ...de Miguel de Libes... ...en ella encontramos algunas de las cartas... ...que el escritor vallisoletano envió a su editor... ...el contrato de edición, el primer ejemplar... ...y una selección de sus 102 ediciones... ...y casi 20 traducciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!